¡Muy buenas a todos, gente! Bienvenidos a una nueva guía de mascotas. Esta vez os voy a enseñar cómo conseguir esta mascotita. Terki, ¿de acuerdo? Es un Murloc y se conseguiría aquí en Tundra Boreal. Solo podemos tener uno por cuenta y nada, las habilidades serían esta puñetazo, toque ácido, apalear, flanquear, baile de la suerte y estampida. Nada, lo voy a invocar para que lo veáis. Le voy a dar una galletita a ver si las encuentro. Vale, aquí está. Y nada, es un Murloc. La verdad que está bastante gracioso. Es muy mono, como dirían algunos. Y nada, esta mascota está disponible desde 2012, creo, pero solo era obtenible en Taiwán, ¿vale? Por un evento que pusieron. Entonces, ahora es obtenible en Europa y Latinoamérica. Y creo que en el resto también. Y nada, la gente está, pues, como loca yéndola a buscar. Y realmente, pues, es muy sencillo y no tiene ninguna dificultad. Pues bueno, lo único que tendríamos que hacer sería dirigirnos a Rasga Norte, a Tundra Boreal, ¿de acuerdo? Y dirigirnos aquí al sur de Fortaleza de Nuedo, ¿vale? A las ruinas de Tralladón. Concretamente en las coordenadas 55, 95, 88, 3. Y lo que tenemos que hacer es, pues, al ladito de esta piedra, sumergirnos, ¿vale? Y aquí, a ver, voy a usar esto para... ¿dónde está? Aquí. Para nadar un poquito más rápido. Y lo que tenemos que hacer es bajar hasta aquí estas algas y aquí detrás estaría esta cueva. Y nada, tenemos que seguirla hasta el fondo. Si lleváis una montura un poco grande, puede que os atranquéis un poquito y os cueste entrar. Pero nada, movéis un poquito la cámara y al final entraréis. Y nada, como veis, la novedad de la mascota está petado de peña. Y lo único que tenéis que hacer es venir hasta aquí y aquí estaría, pues, el huevo de Murloc blanco. Clicaríamos y nos daría la mascotita. Y he dado la cuenta de Battle.net. Dice, te enseña a invocar a Terki. Y nada, le damos. Lo buscamos en la guía y lo invocamos. Y nada, pues sería el murloc que está chiquitito de aquí. Pues nada, chicos. Hasta aquí sería la guía de cómo conseguir esta mascotita. Espero que os guste, os sirva de ayuda. Y lo de siempre, no olvides darle a like, te ayuda mucho a motivar. O de suscribirte si no quieres perderte ninguna de las guías que estoy subiendo. Hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!